El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, reconoció que en este momento hay un escenario de indefinición sobre la posible alianza con el PRD en el Estado de México. No, totalmente siempre está en riesgo como todo proceso. En este momento a todas luces no tenemos claro que esa alianza va. Creo que es necesario dejar de lado los intereses y doctrinas personales para democratizar a esta entidad.